buenas noches bien te le hablan labor y pues para dejarles saber que con el corre corre que tuve ahorita con el vídeo de walmart se me olvidó decirle que las papitas las papas majadas el cupón vino en este no sé si usted le llegó este cupón ok hay un cupón citó adentro llegó 11 4 ok hay un cupón citó adentro que es éste que está aquí un dólar of any ok en excluye excluye 2 11 esto no son dos o sea esto son 4.1 ok esto está a 78 centavos en walmart yo las compré hoy yo creo que eran a 98 centavos porque será el sign que tenía cuando yo las cogí sólo voy a enseñar el recibo este recibo potero ahí está instant potero ahí están 78 centavos y el cupón de un dólar esto es un money maker mi gente de 22 centavos no es mucho pero si compra par de cositas les puede ayudar con el bill ok es para que sepan están poniendo las cosas de sam's giving en especial en walmart so si tienes que este cupón citó arranca y vete para walmart y busca tus papitas absolutamente gratis otra cosita la leche palma la está en este en este insert también que este pero este no es el inserio perdón un momentito este es el inserio ok ahí está la el cupón de la leche palma la con la compra de dos un dólar está en dólar 3 a dólar aprovecha este cupón citó no es un money maker pero entonces este cupón de los productos sólo en dólar 3 están a dólar los platos y los vasos tienes que comprar dos para que te dé un dólar o sólo no te sale absolutamente free ok estaba investigando esto en walmart no tienen esto cualquier persona que sepa de esto que me dejen saber por qué quiero ir los adornar al animal shelter de este gente lo más que yo tengo otra cosita que les quería enseñar es esto mi gente este cupón el pouch así es como un pouch así está en el dólar 3 a peso tiene que comprar dos para que te den un dólar off son uno que sale free ok es para que sepan aquellas personas que le gusta el quid o que a sus niños le gustan el quid aquí mis nenes no les gusta el quid si yo los traigo los tendría que donar lamentablemente porque no les gusta el quid son para que sepan que vayan y busquen sus papitas el del quid vino en este en el replón 11 4 ok y el de las papitas vino en este vete y arranque busca tus papas tus papitas free más un money maker ahí está atrevejecido para que lo vean 78 centavos hagan matemáticas un dólar menos 78 centavos son 22 chavitos de money maker en worldman ok esto es todo y toco laborico que pasen un bonito día y vayan a mi vídeo y hagan comentarios que no he visto ningún comentario que pasen un bonito día